Hola amor, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué bien? Porque me vale verga. No es cierto, no es cierto. Ven, ven, ven. Abrazo, abrazo. Es broma, es broma. Sí, ya acabé de trabajar. Y por lo que veo, tú también. Ah, pero está bien. Ah, lo bueno es que ya mañana es... es lunes, pero pues ya sabes. Es cinco de... si es... no, es... mañana es... ¿qué día es? ¿Qué día es? Cinco, es que... mira, el cinco de febrero no tenemos trabajo por la constitución y va... Es que bendita sea la constitución, güey. Y no me preguntes cuándo se promulgó, porque... Chile, te voy a decir sincero, no sé, no sé. Pero bendito sea que no trabajamos ese día. Es como el día del trabajo, que todos dicen... Bendito sea el día del trabajo. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Qué año sucedió? No sé. O lo de... ya ves que los gringos dicen mucho de... de... esto de... Ay, fue el nombre. El cinco de mayo. Ay, sí, el cinco de mayo. Pero... aquí, siendo sincero, ¿tú has celebrado el cinco de mayo? Bueno, sí, porque eres de... bueno, no eres de Puebla, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Solo los de Puebla celebran el cinco de mayo. Yo, mi teoría, es que alguien de Puebla fue a Estados Unidos y les dijo... No, es que el cinco de mayo, bueno, será en inglés. No, es que... no, el cinco de mayo es el primer... es el mejor celebración en todo México. I don't know. No sé hablar inglés, ¿ok? Yeah. No, digo, sí. Pero sí. Sí, no sé por qué lo celebran. Yo solo quisiera ir a Estados Unidos para ver cómo lo celebran. Y comer sus tacos, dicen tacos que son, pero parecen más tostadas en forma de taco. Sí, es un tema. ¿Ves cómo me alejo del tema? Mira, regresame al tema. ¿A qué vine? ¿Por qué vine? Ah, sí, porque no tenía nada que hacer. Sí, literalmente. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, ¿viendo YouTube? Bueno, ¿sabes que yo no veo YouTube así? Soy muy viejo. Yo solo veo Facebook. No, pero bueno. Sí, estaba grabando videos para lo de mi canal y toda esa madre. Sí, de hecho, se me hace raro que estés a favor de esa, de que haga videos así. Porque, pues, mira, yo sé que, bueno, tú sabes que esos videos no los hago con toda la intención de que, de interactuar tanto con las personas que lo escuchan. Pero, no sé, o sea, me gusta hacer este tipo de audios. Fuera de que me ayuda mucho a mejorar mi habla. Y porque yo, sabes que soy mucho de hablar. Y esos videos, quieras o no, es como mi forma de contar mis historias a la gente. Y así. Y no me gusta hacer los guionados. Porque yo veo muchos, muchos que hacen ASMR que los hacen bien guionados. Y lo hacen como de, eh, y siempre, siempre son, no, son, son personajes de anime. Casi nunca son personajes propios. Siempre son, Bakugo te besa, Bakugo, Deku se confesa. Siempre son de Boku no Hero. No sé por qué. No sé por qué. Yo dije, güey, nomás para ver si funciona el algoritmo lo voy a hacer de Boku no Hero. Pero sí. De hecho, me alegra, amo. De hecho, cariño, me alegra que me estás apoyando en estas cosas. Creo que sobra más decir que todos mis audios están inspirados en ti. Cada vez que grabo un audio tengo que pensar en ti. Porque si no, voy a sonar como la niña de mi viano favorito. Sí, amor. Me gustas. Bien robótico. Y el hecho que los haga improvisados, quieras o no, hace que sean más real. Porque yo puedo decir cualquier penejada en cualquier momento. Y a eso, eh, los audios son bien correctos. Tienen la voz bien grave, hablan bien, bien cerca el micrófono, güey. Yo en ningún momento voy a hacer algo guionado en esos videos, en español en específico. Porque si una persona quiere ver esos videos pensando en una relación, que está en una relación con la que está haciendo el audio, es que se me hace tan raro pensar que va a haber una relación en la cual pase lo que pase en el audio. Porque nunca va a pasar de que tu pareja diga todo correcto sin equivocarse en ningún momento. Yo por eso dejo al chile. Si me equivoco en cualquier frase, yo la dejo, güey. Quieras o no. O sea, siento que le añade más a mi personaje que está bien pendejo. Y sé que digo un chingo de groserías, pero pues me vale verga. O sea, de por sí tienen audífonos. Imagínate que los escuchen sin los audífonos. Güey, güey. Me encanta porque se supone... Mira, quieren una versión realista de un novio. Ahí estoy yo. Porque literalmente yo... Me vale verga todo. ¿Hago audios cariñosos? Sí, güey. Pero pues a veces también hago videos bien al azar. O sea, y así son. Como ahorita. Tú y yo no estamos en un momento cursi. No estamos en un momento que diga romántico ni de película. No. Estoy hablando contigo. Te tengo confianza. Y puedo ser como yo quiera. Porque sé que me quieres. Y tú puedes ser como tú quieras. Porque yo te quiero. O sea, que se me fuera palabra. ¿Ves? Me equivoco. Nunca voy a hablar correcto. Es el punto que quiero llegar. Pero sí. Ah, pero... Sabes que los hago en variados. O sea, en inglés y en español. Y los de inglés son un poco más especiales. Sinceramente. Porque tengo que cuidar más lo que digo. No sé. Siento que son más sensibles en lo que digo. O sea, he dicho muchas cosas que ellos dicen. No, es que porque dices cosas así. Mira, para mí es normal. Sinceramente. O sí. Y con esto de sacar video diario y toda la pinche mamada. Créeme que estoy muy afortunado de que estés aquí conmigo. Pero, de verdad, no sé qué haría actualmente sin ti. Sí, la verdad. Es que, güey. Es que... Ah. Sí. Me siento afortunado de que estés aquí conmigo. Sinceramente. Y sé que casi nunca lo digo porque... Sabes que soy muy penoso. Y lo admito. Soy muy penoso en este tipo de mamadas y así. Pero... Te amo. ¿Viste que me cortó la garganta? Porque, de verdad, soy muy penoso con esto. No sé por qué me da tanta pena decir cosas así. Y no lo digo de que no sea verdad. Es que, de verdad, te amo tanto que ahora me da pena decir que lo malinterpretes o algo así. Yo, por mucho de lo que hayas dicho anteriormente, yo quiero estar a la expectativa de lo que tú esperabas de mí. O lo que tú esperas de mí. Yo, por eso, pues, quieras o no, siempre te subo el desayuno, siempre trato de recoger aquí la casa. Y siempre trato de compararte todo lo que quieras. Porque, pues, de verdad, te amo. Y no se me ocurre otra cosa en la que ame más que a ti. Ya te lo he dicho muchas veces, pero... Yo quiero pasar actualmente todo el resto de mi vida contigo. Todo, todo. Que nos entierren juntos. No sería... Nadie lo habrá hecho, ¿verdad? Podríamos ser los primeros en hacerlo. Voy a patentar esa idea. Pero bueno. Tengo que seguir editando unos videos. No voy a estar ahí en el cuarto, ¿ok? Bueno, bye. Tú sigue con tu serie o video o lo que estés viendo. Bye. Te quiero.